El el otro peor. Isaac, ¿tú quieres o qué? ¿Eh? ¿Sí o no? Vamos a ver parte primero. ¿Sí? Apaga la tele. Apaga la tele. ¿Sí? No, 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 no. No, apagado. No, apagado. ¿Viste? ¿Vale? A no apagado. ¿Vale, apagado? Leo, los tenis ¿Tienes calcetines mi amor? No Bueno, agarra los tenis Ahí te voy a dar calcetines ¿Ya mi güerito? ¿Eso es la pitora? Sí ¿No es la pitora? No, eso es un rifle Es la pitora Ese no es sniper sniper Mira ¿Qué es eso? ¿Eso es la mano? 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 ¿Eso es la tanta por vida? ¿Eso es la mano? Ya jugo ¿Ya tomaste jugo? Sí Ya no Bueno, están a salir gusanos, ¿eh? Ya tomaste jugo Mira Es como Fortnite, mira Tu no habías agarrado jugo Tú sí agarraste jugo, güero Vivo, y Ya tomaste jugo Ya tomaste jugo No, no, no. Voy No, no es sniper mi amor Esta avienta flechas Arrows Get the fuck out of here No, este negrino para atrás Este negrino para atrás Mi papá, let's go Espérate No vayas a empezar, güero Fiktori Fiktori distort Fiktori ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Verdad?